Durante el evento alusivo a un aniversario más del municipio de Chicolopan de Juárez, el cual se llevó a cabo en la explanada municipal, el primer edil de esta demarcación, Andrés Aguirre Romero, dijo a los asistentes. ...de lucha, esfuerzo por construir un mejor Chicolopan. Chicolopan con crecimiento, con desarrollo, con progreso, pero sobre todo en el que todos anhelamos un mejor futuro. Hacer de nuestra casa, de nuestro municipio, hogar de estabilidad y paz social, libre de presiones ajenas, que afectan cotidianamente la tranquilidad de todos los Chicolopenses y que afectan muchas veces la tranquilidad de nuestras familias. Hoy estamos... Expuso que se continúa trabajando en lo que a la firma del convenio del mando único se refiere, esto con el fin de buscar garantizar la seguridad de la población. ...el convenio de mando único en materia de seguridad pública para reducir los índices de delincuencia que tanto nos afectan y que sabemos que es una materia que todavía tenemos que trabajar mucho para poder ir avanzando, pero que como todos sabemos es un mal que aqueja a la nación y que poco a poco se va combatiendo en el orden federal, en el orden estatal y también en el orden municipal. Nuestro objetivo... Finalmente, hizo un llamado a quienes pretenden frenar el progreso en el municipio. Todos sabemos que se equivocan quienes quieren frenar el desarrollo de nuestro municipio. Se equivocan quienes no quieren ofrecerles alternativas a sus hijos y a sus generaciones para que puedan estudiar en nuestro municipio. A ellos les he preguntado cuáles son las alternativas que proponen para el desarrollo del municipio. Y la respuesta es ninguna, porque no la tienen. Solamente la mentira y la calumnia basada en el estar escondido o tirando la piedra y escondiendo la mano basan sus pretensiones para que nuestro municipio no salga adelante. Pero desde aquí, en este 191 aniversario, quiero decirlo de manera pública. No cejaremos en los esfuerzos porque Chicoloapan tenga los planteles educativos que merece la gente, que merece la sociedad, que merecemos todo.